Seguimos en la Corte del Pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que usted está viendo la Corte del Pueblo. ¿Conoce usted qué tan eficiente es su mucama al realizar los quehaceres de su casa? Yo le sugiero que esté al pendiente. No vaya a ser que usted termine como nuestra demandada del siguiente caso. Entremos ya a la Corte del Pueblo. El caso que sigue es Corina Arroyo versus Matilde Fiallos. A ver, dígame señora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor juez. Vengo en esta tarde a que esta señora me debe de una semana de trabajo. Yo trabajé con ella y vengo porque ella me corrió del trabajo y no me pagó esa semana que yo le trabajé, la última semana de trabajo. Entonces, esta señora me contrató para que yo le fuera a trabajar a su casa como limpieza. Y solo para limpieza. Y resulta que después me puso muchos trabajos, me puso a hacer otras cosas que no estaban dentro de lo que ella me había contratado. Y entonces... Mijita, cuando alguien te contrata en este estado para hacer un trabajo, no es solamente ese trabajo, es cualquier cosa que se le da, la real gana al patrón que tú hagas. ¿Sabías eso? Pues no, porque... Bueno, no, no me digas que no, esa es la ley, aprende algo. Pero es que a mí la agencia que me dio este trabajo... A mí no me importa, ¿qué te dieron? Tengo un papel firmado, la señora me firmó y me dijo que era solo para limpieza de su casa. Señora, ¿qué hiciste esa parte de la limpieza? Plancharle, lavarle la ropa, hacerle la comida, ayudarle a la comida y ella me puso a hacer otras cosas. En este estado, aunque te contraten para ser secretaria, el patrón le puede decir a la secretaria, ve y hazme café. Ve, ve y tráeme cigarros, ve y lleva mis zapatos a la zapatería, te paga por hora, si él quiere que hagas otras cosas, la tienes que hacer. Si tú no las quieres hacer, tienes el derecho de decirle al patrón, ¡renuncio! ¿Ahora me entiendes? Ok. Entonces, bájese de ese caballo tan grandote, porque si no se va a caer. ¿Y usted, señora, por qué no le pagó su última semana de salario? Señor juez, ¿cómo quería que le pagara? Si prácticamente casi arde mi casa, por una imprudencia de ella. ¿Casi qué? Se incendia mi casa prácticamente. ¿Lo que pasa es que ella me puso al cocinar? Señora, señora, no le estoy hablando. La señora se cayó durante todo el tiempo que usted estaba hablando y entonces se me va a quedar calladita. Señora, casi encender es como la mujer dijo, casi me quedé embarazada, pero no se quedó. No es mal. No se encendió. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de té en la China? Se incendió el microondas. Ok. ¿Ella era su empleada, señora? Sí, señor. ¿Ella tenía el derecho de usar la microondas? Pero ella no me había enseñado. Señora, yo le enseñé. Señora. Ella no me había enseñado cómo utilizar ese aparato, yo nunca había usado un aparato de esos. Yo sé, mi hija, ¿verdad? De donde nosotros vivimos no tenemos todas esas tarugadas. Para calentar algo lo metemos al horno y ahí hay veces hasta hay hornos de leña y siguen calientitos todo el día. Pero este es otro mundo. Señora, déjeme explicarle un punto de la ley para que entienda usted. Si usted tiene un trabajador y el trabajador hace un error, usted no le puede cobrar al trabajador por los daños que surgen ahí. Eso es el costo de tener un trabajador. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. Correr porque no te gusta cómo usa ese vestido. La puedes correr por mil cosas, pero no me la vayas a correr porque es latina, porque ahí sí te damos en la torre acá. Seguimos en la Corte del Pueblo. Pienso que donde está la microondas, la pobre chaparra acá ni va a poder alcanzar. Entonces va a empujar un botón mal y la cosa se va a hacer chicharrón. Señor juez, era solamente calentar una hamburguesa. Señora, no me importa si era calentar una taza de agua. Hay gente que no saben usar máquinas. Hay gente que todavía no saben usar planchas eléctricas. Hay lugares en el mundo donde todavía tomas una plancha, le ponen carbón caliente, lo cierran, lo amarran así y ahí están así, ¿verdad? Y en lugar de... y como me acuerdo de la época de mi abuela, ¿verdad? Para ver si la plancha está bastante caliente, levantan así y van... Y si la saliva va... Ahora sí está, ¿verdad? Y ahí le meten. Estamos en otro mundo, señora. Ahora, usted no puede decir que todo el mundo tiene que estar al nivel de lo que estamos acá porque no existe. Pero si usted tiene una trabajadora, nada más para darle conocimiento a usted, señora, y usted no quiere tener a esa trabajadora, ¿sabes lo que haces? ¡La corres! La puedes correr porque es chaparra, no te gustan las chaparras. La puedes correr porque no te gusta cómo usa ese vestido. La puedes correr por mil cosas, pero no me la vayas a correr porque es latina, porque ahí sí te damos en la torre acá. No la vayas a correr porque su religión es budista. ¿Verdad que eres budista? No. Sí, no importa lo que eres. Si lo que seas, lo que es, no la puedes correr por esa religión. No la puedes correr porque es lesbiana. Y no digo que eres lesbiana, ¿ok? No te preocupes de eso. Lo que la puedes correr es porque no te gusta cómo trabaja, porque no te gusta cómo se viste, porque no te gusta cómo se ve, como no te agrada verla y está en tu casa. Puedes correrla cuando se te hinche la real gana. Ahora, no la corres. Tú decides, bueno, esta desgraciada me fregó mi microondas, le debo una semana de salario y no se lo voy a pagar. ¿Cómo se lo voy a pagar? No. Yo le voy a dar a esta chaparra para que nunca más haga una burrada de esas. Lo que pasa es que para que no le enseñan a la gente a usar las cosas antes de que le pongan a uno a frense. ¿Sabes que puedes tomar clases? ¿Sabes que puedes tomar clases como un suelo en la microondas? Tienen libritos, nada más lo lees. ¿Sabes leer? Lo que pasa es que la señora no me dijo nada. ¿Sabes leer? Sí, se lee. Ok, entonces léelo. Este, señora, una cosa mala, una cosa mala que le va a pasar a usted. ¿Cuánto le pagaba usted por mes a ella? A la semana, 550. 550 a la semana, para limpiar, por favor, no me insultes. Eso es lo que ella me debe, porque me corrió y yo me quedé una semana más sin trabajo. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Cuántas horas a la semana trabajabas ahí? Me trabajaba día y noche, porque yo entraba lunes y salía hasta el viernes. Ok, ¿cuánto te pagaban por mes? Doscientos setenta y cinco a la semana, no sé cuánto sale al mes. Oh, ya ves, ya no son 550, son dos setenta y cinco. Pero son dos semanas, porque ella me despidió sin que no tuviera otro trabajo. Señora. Ella me había despidido una semana antes para que yo hubiera conseguido otro trabajo. Me quedé sin trabajo y no le he podido mandar dinero a mi familia. Señora, no me mientas. Me mientas a mí, te va a salir muy caro. Te va a salir carísimo, por mentirosa. No le estoy mintiendo, señor juez. Señora, cuando me dices 550 por semana y ahorita ya le bajas a 275. Son dos semanas que ella me dejó sin trabajo. Le bajaste 275, es como bajarle los calzones a alguien, de repente ves que hay menos. Eso es lo que ella me tiene que pagar. No, ella no te tiene que pagar. ¿Tú quién demonios eres para decirme a mí que ella te tiene que pagar? Pues porque a mí la agencia me dijo que no era ella, la podía defender porque iba a desmantar, porque iba aquí traigo una de lo que ella me dijo que yo tenía que hacer de trabajo. Y ahora ella me puso a hacer otras cosas que no estaban dentro de mi trabajo. No, ya un momento. ¿Ahora te quieres callar? ¿Ya hablaste? Hasta por los codos. Hasta por los codos. ¿De dónde eres? De Guatemala. Ay, yo pensaba que eras de Guatebuena. ¿Sabes? Pero la gente de Guatemala son buenísimas. Pero contigo es que tú hablas demasiado. No piensas antes de hablar. Te voy a dar la ley. Después dime que si tú quieres los 550 o quieres lo que la ley da acá. Si un patrón no le paga al trabajador lo que le deben por esa semana, el sueldo sigue consecutivo por 30 días. Ahora, ¿quieres 550 o quieres que yo exponga lo que dice la ley? ¿Cuál de los dos? Lo que usted exponga, señor juez. No, ¿y cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, no sé, usted es el juez, usted es el que sabe. No, 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 te pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tendrías que conseguir si la ley dice que te tiene que seguir pagando salario completo por un mes a base de 275 por semana? ¿Cuánto tengo que darte como el veredicto? ¿Lo puedes pensar o no? No. No, ok, gracias a Dios que me dejas a mí pensar. Usted le debe a la señora 1,375 dólares más los gastos de corte, más intereses al 10% empezando hoy. Señor juez. Señora, acaba de... Es como se dice en los Estados Unidos. Todo. The fat lady has son. Ay, señor juez, es tan injusto. Muy bien, más adelante, señora. Qué injusticia. Vamos, cállese, ya perdió. Bien, señores, aquí nos encontramos afuera de la corte del pueblo y vamos a hablar con la señora demandante para ver qué nos tiene que decir al respecto. Señora, permítame, por favor, dígame, ¿está contenta con el veredicto del señor juez? Sí, señorita, porque sí se ve que hace justicia, pues. Porque si ya ve que uno viene a este país a ver cómo se gana uno unos centavos para su familia y que las viejas esas sufrufas vienen a quererlo humillar a uno, pues. Entonces uno tiene que poner también de su parte para poder... Me alegro, señora, pues que haya decidido venir a la corte. Me alegro también que el señor juez Manuel Franco haya hecho justicia una vez más y sabe que, pues, hay una institución gubernamental que protege al trabajador. Así que es para usted que se lo digo y es para usted que nos está escuchando, señora. Me alegro, muchísima suerte. Bye, bye. Bien, amigos, de esta manera finalizo un caso más aquí en la corte del pueblo. Yo soy Patricia de León. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!